el impulso mecánico es la fuerza que se ejerce con el incremento de tiempo vamos a suponer que tu vas a empujar un carrito y las planas son carritos y el carrito son puro está claro que cuanto mas tiempo estés aplicando la misma fuerza mas impulso juega mas rapido va, con mas cantidad de movimiento de tiempo y si le aplicas mas fuerza tambien con la impulso entonces el impulso es no solo la fuerza de tu deda sino durante cuantos de impulso de tu deda cuanto mas tiempo estés empujando mas velocidad pero fuerte por ejemplo Rocky Balboa golpea golpea a un saco pero el molestado me excluyo de donde Dios dijo va alias el chico ya esta que sabe que ya esta dinero hace Dios que no puede pelear mas Rocky Balboa golpea a un saco cuando puede ser un saco con una fuerza es una pelicula de jay kong que esta luz bien mirando un saco al principio va 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 y ya lo pelear ahora voy ya lo pelear un poco ah guarda ah vea sabes lo que no que viene saca a un sillo de el 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 Ah, no, me dejo esto aquí, sí, que es fácil, pero voy a dar. Quiero ver ahora el de bien al saque. D, ¿cuántas fuerzas puede tener un puñetazo? Perdón. 300 mil. Y el punto. Está. En contacto con el saco. Una décima de tu. ¿Qué impulso le comunica. Hasta no. La fuerza. Es de, el simple punto, o el tiempo, 0,1. Es decir, ¿cuál es la unidad de impulso? A ver, la fuerza es. Maza con aceleración. Maza con aceleración. La aceleración es. Menosidad, más y o menos. ¡Mandada! 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 O sea, que la unidad es una magnitud igual que a la cantidad de movimientos. Porque si me aceleramos, más como velocidad. Entonces yo, creyendo esto, podría decir, otro marchado. Maza con aceleración. Y la masa. Y la masa. Y el saco. ¿Cuánto es el saco? Es el 50 kilogramos. Es el 50 kilogramos. ¿Qué velocidad es común? Entonces como el impulso, al fin y al cabo, es, el incremento de los antiguos movimientos, yo puedo decir que el impulso, 30 es igual a la masa, con la velocidad. Y la velocidad que la armonica es 30 por ciento de 50, con 0,6 de 3 por ciento. Yo creo que es como el D, hasta 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 el D. O intentar estar contacto más tiempo, o lo que sea. Pero es que el golpe es 1, nada más, el grupo está más tiempo, 1, 2, 3, 4, 3. Entonces es complicado. Y si tú das un puñetazo, la fuerza se produce la baja que una vez que mantiene. Tú no puedes mantener la fuerza siendo un puñetazo. Tienes que bajar porque otra vez. No, 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 no porque la fuerza no es lo que te entiende. Lo que intentaría es dar golpes pequeños con la máxima cantidad posible de fuerza. ¿Cómo? Una mazosa y un poco, porque ahí centra toda la fuerza en un puñetazo. Entonces, algo rompe. Y hace poquito a poco va rompiendo el 3. Y así se anuncio.